¡Hola, bello escudero! La Cueva TV Os regala una canción que nace En la inspiración de Eduard Sedeño ¡Bello escudero y los alegres montañeros! ¡En mi amor no se olvidan! ¡Bello escudero! ¡Bello escudero! ¡Bello escudero y los alegres montañeros! 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 ¡Bello escudero! ¡Bello escudero y los alegres montañeros! 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 La esencia de mi cariño La está matando por dentro Ahora le duelen los vidos Y la tormenta de pecho La esencia de mi cariño 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 Yo, mejor ya, mejor ya y morena. Yo, mejor ya, mejor ya y morena. Yo, de mi corazón, hay que irnos por dentro, le estamos mil espinas. Y si te dañe poco, a lo mejor que me deja que me da esa vida. Yo, mejor ya, mejor ya y morena. Y le quedé, le tengo que hacerle daño, hay que hacerle su pura amarejera. Y le quedé, como que yo le di, en mi época se la piba. No quiero, ya no doy con ella, lo siento, busca otro camino. No desistas, pues ya no te amo y nada me lo hará cambiar. Puros espíritus, astintos. Comprenda que ya no le extraño, no force un falso cariño. No recuerda, que pues me que intente, mi amor no se puede cambiar. Añá, 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 añá. Añá, añá, añá. Mi vida, mi vida. Añá, añá, añá. Mi vida. Añá, le duelen los vidos, que no te metes el pecho. La esencia de mi cariño, lo está matando por dentro. Ahora le duelen los vidos Y ya está meto en los pechos La esencia de mi cariño La está matando por dentro La esencia de mi cariño 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 La esencia de mi cariño